... Avanzamos en la emisión estelar de la noticia. La plataforma de periodistas y comunicadores populares de Venezuela expresó a través de un comunicado su rechazo contra los señalamientos del diputado de derecha Henry Ramos Salud... ...quien desprestigió a los empleados del canal de la Asamblea Nacional y del sistema de medios públicos. Comunicado que fija posición de periodistas. Condenamos las amenazas de Ramos Salud contra los derechos laborales consagrados en nuestra ley orgánica del trabajo... ...de los trabajadores y las trabajadoras y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y más allá de sus palabras remarcan el odio y la violencia contra quienes tienen como oficio llevar la realidad a manos, ojos y oídos... ...de un pueblo que disfruta en este territorio del derecho a una información veraz, oportuna, libre y plural. Comunicadores organizados en diferentes colectivos señalan que la derecha arremete contra la libertad de expresión y al trabajo de los venezolanos. Ustedes los factores de la derecha que tanto se quejaron porque habían o no habían libertad de expresión en Venezuela... ...y el primer manifiesto que hace en público sin haber asumido el cargo que ostentas, que es para legislar... ...es simplemente para agredir y tratar de cercenar la libertad de expresión. Esto es una reflexión para todos, es una reflexión para todos. Hay que recordarle a esta derecha que no se le entregó un cheque en blanco y que hay un pueblo que está en pie de lucha. Se declaran en revisión junto al pueblo. Un poco reflexionar en las cosas que cada uno de nosotros como comunicadores desde nuestras trincheras debemos mejorar... ...darle mucho más los micrófonos al pueblo, permitirle al pueblo mucho más la expresión... ...sobre todo en este momento donde todos estamos reflexionando sobre los errores que cada uno pudo haber cometido... ...con el fin no solamente de autoflagelarnos o de decirle lo que nos equivocamos, sino también de hacer propuestas para mejorar. Los comunicadores invitan este sábado a una plenaria a realizarse en la sala 2 de Parque Central... ...donde se discutirán propuestas en mesas de trabajo en pro de una comunicación incluyente y colectiva. Documento que se elevará al presidente de la República, Nicolás Maduro. Leina Sanguino, La Noticia.